Horizontes Horizontes En este año en que Canal 4 en este 2020 cumple ya 20 años de vida El próximo 29 de septiembre estaremos celebrando ya 20 años de trabajar en esta ciudad de San Miguel de Allende Con cuantos cambios, caray, aquella televisión análoga que ahora ya es digital Ahora ya todo es en alta definición Todo ha cambiado, puedes transmitir a cualquier parte del mundo ya a través de las redes sociales Y bueno, pues estamos celebrando esos 20 años de vida Como este programa de Horizontes que también tiene la misma edad Pues vamos a ir con lo que le tenemos el día de hoy Mucha información como siempre de nuestro San Miguel de Allende Y en la segunda parte del programa estaremos con Ana Valeria Clárez Que nos va a platicar mucho de lo que es nuestro San Miguel de Allende Gente que ha vivido nuestra ciudad Muchas personas la conocen en muchos aspectos como empresaria, en la política, en muchas cosas Pero para conocer un poco más de su vida de una manera muy personal Estaremos platicando con ella en la segunda parte del programa Pues vamos con lo que le tenemos el día de hoy 5 de marzo, 5 de marzo, el día de mañana pues es la festividad del Señor de la Conquista Mucha fiesta en San Miguel de Allende con esta fiesta la católica y la prehispánica Porque esta fiesta engloba las dos partes La prehispánica con todas las danzas que vienen con el Señor de la Conquista Y pues también la parte católica con los 33 credos que se rezan el día de mañana Y fin de semana con muchas cosas con el día de la mujer el 8 de marzo Bueno pues hay que platicar mucho sobre todas estas situaciones Vamos con la información del día de hoy y después en la segunda parte del programa No se pierda Ana Valeria Clárez que le gusta hablar y bastante Vamos a la información Estás viendo Horizontes en Canal 4, el canal de San Miguel Puedes participar y comunicarte con nosotros a través del WhatsApp en el 415-167-0708 O en el teléfono 415-154-7120 Síguenos en Facebook y Youtube en Canal 4 SMA En vivo a las 8 de la noche y en repetición a las 11 de la noche O al día siguiente 6 y 7 de la mañana A las 12 del mediodía y 3 de la tarde Horizontes de Canal 4, el canal de San Miguel Vamos con la información de este día Miembros del Comité Ejecutivo de Morena de San Miguel de Allende Hablan de la estructura municipal del partido Y señalan que por ley ellos siguen siendo el comité Debido a que desde 2012 no se han convocado a nuevas elecciones Antes que nada, en Morena no hay grupos Solo hay un grupo y hay un comité ejecutivo municipal Este comité ejecutivo municipal vino Andrés Manuel López Obrador En función de presidente del Comité Ejecutivo Nacional Y nos tomó protesta en el año del 2012 Posterior a eso no ha habido otra asamblea En donde se hayan elegido secretarios nuevos o un presidente nuevo Después del lamentable fallecimiento de nuestro compañero Mauricio Mercadillo Y que nuestra secretaria general Estuviera en una votación en donde fue electa consejera Nuestra secretaria de organización, Susana Reyes del Campillo Queda en actividades como presidente Como comité nosotros teníamos que estar tres años Pero nunca hubo una reelección Nunca hubo, no se llamó asambleas para elegir nuevo comité Entonces tomando en cuenta esto y viendo que hay un desprotegido Están un poquito los municipios Pues vimos, siempre hemos estado trabajando Pero vimos la necesidad de volver a recuperar estos puestos Para hasta que se hagan nuevas elecciones Estar en funciones Nosotros tenemos un estatuto donde marca las reglas En las que se debe de hacer el trabajo político Y la convivencia al interior del partido Estos estatutos son las normas que nos rigen Quien quiera que se maneje fuera del ámbito de los estatutos Está actuando de manera ilegal Quien se digne de conocer los estatutos de Morena Debe de entender que este comité Que sigue funcionando Es legalmente un comité debidamente constituido Jacob Polensky Hay un dictamen ya En el que se reconoció al compañero Cuellar Como presidente interino Entonces ya ella está en funciones de secretaria Solamente Con respecto a Alma Alcaraz Ella es secretaria en función de presidente Entonces pues sí Es nuestra representante Hemos tenido con ella algunos encuentros amigables Para avisarle que vamos a estar trabajando Básicamente Porque sí había estado un poco abandonado Morena en San Miguel El otro día estuvo con nosotros Alma Alcaraz Quien es la directiva de Morena En el estado dijo que no había comités municipales Y bueno pues hoy Allí está usted escuchando Que pues nos hablan Que si hay un comité municipal en San Miguel de Allende Será que cuando llegas al poder Entonces las cosas empiezan a dividirse Ya no todos juegan de la misma forma Pues vamos a ver Ahí hay esta réplica en donde dicen Nosotros somos el comité municipal Nadie nos ha quitado Y seguimos siendo comité municipal en San Miguel de Allende Aunque desde la dirección estatal de Morena Alma Alcaraz dice que no existen ya los comités municipales Vamos a ver que es lo que ocurre con estas situaciones En donde Morena Hoy que es gobierno Pues decía Ahí lo decía muy claro Licenciado Cerritos La gente nunca se acerca al nopal Pero cuando tiene tunas Todos se quieren acercar al nopal Oiga Vamos con Josafat Enríquez Director de Protección Civil Da a conocer que este fin de semana Estarán recibiendo una capacitación En manejo de pirotecnia Así es mira El día 6 y 7 de marzo Vamos a recibir una capacitación Por parte del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia Para lo que es el manejo De todo este tipo de artefactos explosivos Y en donde están invitados varios municipios del estado Hasta ahorita llevamos 80 personas registradas ya Para llevar a cabo Recibir esta capacitación durante dos días Entre ellos nos va a acompañar El subdirector del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia Trae muchas innovaciones Sobre todo el manejo en los talleres De este material explosivo Material peligroso Para que no tengamos fatalidades Aquí en el municipio no tenemos Talleres donde se fabrique la pirotecnia Sin embargo pues tenemos los municipios cercanos Que es Comofor, Dolores, Villagrán, Salamanca Que son los que cuentan con los polvorines Y sus permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional Y este fin de semana vamos a tener Como invitados al Instituto Mexiquense de la Pirotecnia Que nos va a impartir la capacitación Danto a las protecciones civiles del estado Como a los servicios de emergencia locales Aquí de San Miguel de Allende Josafat Enríquez Pues nos habla Aquí no se hace mucho trabajo con la pólvora Pero sí, como dice en Comofor y en otros lugares Pues para que sepan que el manejo de la pólvora Hay lugares donde usted ha visto las tremendas tragedias Que han ocurrido con la pólvora Se debe trabajar con muchísimo cuidado Todo esto de los cohetes, la pólvora Y en San Miguel de Allende se quema muchísima pólvora Para cualquier fiesta Todo mundo quiere su alborada Los cohetes Y pues es una tradición de muchos años Que hay un poco también de bronca Entre las personas que llegan a San Miguel de Allende Dicen que no los dejan dormir con tanto cohete Pero también son tradiciones de muchos años Donde para la gente de este municipio El quemar pólvora en la fiesta Desde la más pequeña Hasta la gran alborada Que hacemos a nuestro santo patrono El arcángel San Miguel Pues se quema bastante pólvora Vamos ahora con una de las direcciones Que están facilitas, ¿verdad? No, que facilitas, ni que nada Rubén González, director de servicios públicos Y Armando Valle De Control Canino Invitan al evento de concientización Al no maltrato animal Como parte de la campaña Aquí no al maltrato animal Que se llevará a cabo este sábado La primera campaña que vamos a hacer este año Obviamente va a haber más campañas más adelante Pero Y se va a llevar a cabo La campaña de concientización Aquí no al maltrato animal Y va a ser este próximo sábado 7 De marzo De 9 a 2 de la tarde En el Parque Seferino Gutiérrez Y ahí vamos a tener prácticas Vamos a tener este Vamos a tener perritos Para que los adopten Vamos a tener también este Una Vamos a trabajar con seguridad pública Para que conozcan A los perros que están entrenando Para los antidrogas Y ese tipo de cosas Está muy padre Estoy muy contento De estar haciendo esta Esta campaña Con otras asociaciones civiles Que nos están apoyando Y pues invitar a la gente Que lleve a sus perritos Los pasie Para que conozcan El Parque Seferino Gutiérrez Que quedó fantástico Ciertamente Es la finalidad De esta campaña Como bien lo dice el nombre La concientización Aquí Los perritos Gatos Son la consecuencia Del problema El problema Somos nosotros Como sociedad Ciertamente Queremos a empezar A atacar El problema De raíz Creando la conciencia Sobre la responsabilidad Sobre el bienestar Y pues que mejor Que de la mano Con diferentes grupos Porque solos Como gobierno No podemos Con asociaciones Como la protectora En este caso Con patitas Con Margarita Guerra Que se acercó con nosotros Y en colaboración Estamos haciendo este evento Este evento Es como que El inicio De la campaña Por todo el año Que se lleva A lo largo Con diferentes acciones No solamente Estos eventos Tenemos las campañas De esterilización En comunidades El trabajo Pues si es algo complicado Porque la gente No quiere O no acepta La labor Que desempeñamos Pero es necesario Al final del día Es una labor necesaria El capturar Y con esta captura Pues tratar de crear Conciencia Y en su caso Pues si eliminar Los caninos Que no son aptos Caninos y felinos Para disminuir Toda esta población Y en consecuencia Pues mejorar Un tanto La salud pública Tras de Todo este Labor A favor de los animales Se encuentran Muchas personas No conocidas Y lo que queremos Es que la gente Los conozca Para que también Si no tienen la confianza Con nosotros Como control canino Se acerquen A las diferentes personas Esto con la finalidad De buscar La mejor opción Para el canino Muy buena esta acción Y que bueno Que el gobierno Y las asociaciones civiles Trabajen En esta situación De las mascotas Son perros y gatos Ahora hay Mascotas De todo tipo Pero la verdad Es que Cuántos perros Acaban en la calle Gatos Que pues ya Sus dueños No pueden con ellos Los sueltan En la calle Se reproducen Y cada vez Es un problema Más grave Y sufren mucho Los animales Vemos a los perros Totalmente flacos En las calles Y a veces En jaurías Y pues Han llegado A matar personas Cuando en reunión Atacan a una persona Así que Es un problema Grave Y es un problema A resolver Y un problema También para que Los animales Tengan una buena vida Son buenas ondas Con los animales Nunca hay problema Que los perritos Llega uno Y le mueven la colita Aunque en la mañana Uno los haya regallado Así que Es un buen evento Así que Pues todos Los que quieran Llamen a los animales A participar En este evento Este sábado Vamos ahora Con Andrea González Del Instituto Municipal De Atención a la Mujer Invita a la carrera Conmemorando El Día de la Mujer Y a los talleres Que ofrecen Rompiendo Estereotipos Comentarles De la carrera Que tenemos Igual el 8 Esta va a ser Vamos a partir Del Parque Ceferino Gutiérrez A las 4 de la tarde Van a ser 4 kilómetros Puede ser Caminata O puede ser Este Corriendo Para las que tienen Muy buena condición Pues corriendo Para las que no tenemos Tan buena Pues caminando Y este Parte Y finaliza En el Parque Ceferino Partimos de Ceferino Camino del Obraje Callejas Agustín Arroyo Benigno Caballero Luego por Plutarco Elías Calles Después por Vicente Gelati Venustiano Carranza Y luego Avenida Santa Cecilia Y después El mismo recorrido De regreso Las inscripciones Están abiertas Ese día Vamos a estar En el Parque Desde las 2 de la tarde Por si quieren inscribirse Hasta ese día Es totalmente gratuito Y les vamos a dar Este Un distintivo Para Pues para unirnos Como Mujeres Ororas Y este Y pues ahí Echarle los kilos En la caminata Y en la carrera Seguimos invitándolas A todas las mujeres Mayores Mayores de 18 años A nuestro Taller de soldadura Es un taller Libre de estereotipos Este taller Dura 8 sábados Empieza El 14 de marzo Y finaliza El 2 de mayo Es totalmente gratuito Y se imparte En el IECA De 9 de la mañana A 1 de la tarde Entonces está muy viable Para que las mujeres Que trabajan Entre semana Se inscriban Y puedan tener Como mayores conocimientos Y pues una chambita extra Somos buenas En muchas cosas Que a veces No lo descubrimos Entonces Pues arriesgarnos Un poquito Y explotar Todo Todo nuestro potencial 120-46-34 Es el teléfono 15-296-00 Extensión 214 O Instituto de la mujer SMA Arroba gmail.com Gracias a Andrea González Que Pues va a haber muchos eventos Para concientizarnos Sobre La mujer Y muchas veces dicen Pero por qué Y que hay Es mucho Mucha actividad Sobre esto Yo creo que Hay que entender Muchas de las cosas Que en este país Y muchos otros países También Pero vivimos en un país Muy muy machista En donde a la mujer Le cuesta muchísimo trabajo Todas las cosas Y no hablamos solamente De los feminicidios Claro Es lamentable Cuando una mujer Muere por ese mismo machismo Pero en las actividades Diarias de cualquier mujer Las situaciones No son nada fáciles Y en estos días Pues se recuerdan Mucho más Así que El 8 El 8 de marzo Día internacional De la mujer Pues para ver Ver muchas de las cosas De lo que viven las mujeres En este país En este estado Y por supuesto En este municipio Hoy vamos con Paulina Cadena Paulina Cadena Es directora de cultura Y tradiciones Le trabaja bastante duro Invita a los eventos Que tendrán en próximos días Informa que retoman El teatro para niños A partir de este domingo En el teatro Ángela Peralta Bueno tenemos Este 8 de marzo Que es el domingo Conmemorando El día de la mujer Tenemos a Las estrellas Del Buenavista Que es una música Con los máximos Exponentes cubanos Y bueno Recomendable Para toda la familia Ahí vamos a disfrutar El domingo Y después Nos vamos El 11 de marzo Con una obra de teatro Que también es Conmemorando A las mujeres En el teatro Ángela Peralta Que se llama Un beso en la frente Esta es una gira Que nos manda Gobierno del Estado Es de Teatro UNAM Y también es una obra De muy buena calidad A las 12 del mediodía Ahí las esperamos De manera gratuita Para todas las mujeres Que nos quieran acompañar El 14 Bueno Nosotros seguimos Programando La semana cultural O las actividades culturales En el Parque Seferino Y dentro De activar A los artistas locales Y también De darles Ahí por ahí Un espacio A la Casa de Cultura A sus talleres Para que se presenten Y empiecen Pues obviamente A armarse de tablas Para las presentaciones Tenemos De invitados A Circo de Bolsillo Que es una obra De teatro Muy bonita Ellos se presentan El 14 de marzo En el Teatro Seferino A las 6 de la tarde Y es un clown Muy familiar Entonces creo que Vale la pena Dentro de toda esta Activación del Parque Seferino Bueno Por ahí Teníamos nosotros Un programa Que el año pasado Empezamos Con mucho cariño Para activar el teatro Los domingos Para los niños Y entonces Bueno Los programas Para los niños Estuvieron activos Todo el año Este año Quisimos programar El año completo Entonces ya salió La cartelera Ahorita En marzo Para todo el año Tenemos cerrado Hasta el 27 de diciembre Que es el último domingo Y empezamos Este primer domingo Con La tierra es azul Como una naranja De Cocodrilo Productions Que es uno De los mejores De México Y es una obra Muy muy bonita Nada más que ahora Si les vamos a cobrar Y les vamos a pedir Un libro Por familia Para que el 23 de abril Que es el día internacional Del libro Podamos regalarlos A los sanmiguelenses Y también vamos a estar Yendo a comunidades Donde también vamos a regalar Los libros Que vamos a estar Acumulando en todo el año Entonces Los invitamos A que vean la programación Que va a estar Ya de hecho Está en nuestras redes sociales Abrimos con la tierra Es azul como una naranja De Cocodrilo Producciones Y cerramos con Luna Morena Con una de las obras Más bonitas Que ha tenido Yo creo que México En muchos años Paulina Cadena Oiga Muy buenos eventos Que se vienen En estos días En nuestro San Miguel de Allende Oiga Vamos un corte Regresamos Porque le tenemos Mucho más Aquí en horizontes De su canal 4 En este 5 de marzo Ah por cierto Gracias a las personas Que nos mandan saludos Por el Facebook Para Patito López Desde Tijuana Ya desde Tijuana Baja California En la frontera Con los United States Of America Gracias a Patito López Por su saludo Vamos a un corte Regresamos Con más información Sí Nuestros jóvenes Ya están diseñando El Guanajuato Que todos queremos Pasamos De la manufactura A la mente factura Este año Construiremos La ciudad digital Bicentenario Un centro educativo De innovación digital Donde estará A la universidad Microsoft Y las mejores universidades De México Seremos El Silicon Valley Del Bajío Diego Sinue Segundo informe De gobierno Guanajuato Grandeza de México Sí En la educación Sí estamos innovando Yo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo soy Claudio Yarto La Banda Caló Y por supuesto Que somos aquí En Canal 4 En San Miguel de Allende No me quedan bien De Canal Regresamos con más Sí En Guanajuato Si hay impulso Para que llegues más lejos Venir a un centro impulso Te da la oportunidad De aprender Y de emprender Para que tu vida Se eleve A un mejor nivel La estrategia Impulso 2.0 Es el apoyo Que necesitas Para que puedas Cumplir tus sueños Diego Sinue Segundo informe De gobierno Guanajuato Grandeza de México Sí Con Impulso 2.0 Queremos que digas Yo también puedo Sí En 2019 Becamos a más de 4.000 jóvenes Guanajuatenses En las mejores universidades Del mundo Hola Beatriz ¿Dónde andas? Hola Gober Yo estoy haciendo Mi maestría en Holanda Yo en Alemania Gober Estudiando ciencia De los materiales ¿Y tú dónde andabas? En China Gober Muchas gracias Por ayudarnos a regresar No hombre Es un placer ayudarlos Diego Sinue Segundo informe De gobierno Guanajuato Grandeza de México Sí En Guanajuato La educación Sí nos lleva muy lejos Te invitamos a que participes En la segunda campaña De concientización En contra del maltrato animal Habrá charlas Exhibiciones Y adopciones Te esperamos este sábado 7 de marzo De 9 a 2 de la tarde En el parque Seferino Gutiérrez No faldes San Miguel de la gente Todos juntos Hoy y siempre Sí Aquí en Guanajuato Sí hay medicinas Porque tenemos El mejor sistema De salud De todo el país Por eso Lo defendimos Y no lo entregamos A la federación Porque lo más valioso Que tenemos Es la salud Y con la salud De los guanajuatenses No se juega Diego Sinué Segundo informe De gobierno Guanajuato Grandeza de México Sí En Guanajuato La atención A la salud Sí está garantizada Continuamos con la información 5 de marzo Mañana La gran fiesta Al señor de la conquista De muchos lugares Hoy habrá velación Hoy habrá velación El día de mañana Pues estarán Muchísimas danzas Celebrando al señor De la conquista Allá enfrente De la parroquia De San Miguel Arcángel Vamos ahora Con Luis Guerrero Y Miguel Licea Que invitan A la peregrinación Ciclista A la comunidad De la huerta A visitar Al señor de la conquista Este domingo 8 de marzo Sí, mire Ya se nos llegó Otra vez La visita A la comunidad De la huerta Por ahí Hay familias Que nos invitan Y pues hacemos La invitación A todos los ciclistas Que gusten A acompañarnos Este domingo 8 de marzo Nos vamos a reunir A partir de las 9 de la mañana Aquí en Plaza De los Insurgentes Por ahí Les vamos a dar Sus gafetes Y allí Anotarse Y la salida La tendremos Como 15 a las 10 Más o menos Ya vemos Que si está La mayoría De ciclistas Tendremos la salida Para la comunidad De la huerta Platicarles algo Un poquito De cómo se inició Esta pregrinación Pues ya son 16 años Que tenemos Yendo Hace Pues sí 16 años Teníamos un grupo Pecañito De ciclistas Que andábamos De vaguas Por San Juan La montaña Cristo Rey Este De todos lados Y teníamos un compañero Tengo un compañero De la huerta Que vive ahí Que le decimos El Chen Que nos dijo Oye pues Vamos a mi rancho A la fiesta Digo Pero en bici Dice Sí en bici Pero está bien cerquita Pues andábamos Bien lejos Según nosotros Empezamos a A programarla A hacerla A invitar gente Pues el primer año Pues éramos poquitos 18 promedio Seguimos creció Como unos 40 50 Así fue creciendo Poco a poquito Y ahorita Gracias a Dios Este Pues ya son Promedio 300 ciclistas El recorrido Salimos de la plaza Los insurgentes Agarramos todo Calzada Guadalupe Calzada la estación Limeramiento Manuel Zavala Agarramos el entron Que digo ahí La desviación A rumbo a Celaya Ahí le continuamos Hasta el entron De Guanajuato Ahí descansamos Un promedio 20 minutos Media hora Ahí nos dan Las familias Nos dan una Agua Un refresco De ahí continuamos Hasta la huerta Pues el recorrido Es muy bonito Y la verdad Pues por eso Yo pienso Que hay mucha Mucha gente Y también quisiera Agradecerles A las familias De allá de la huerta Que nos han recibido Año con año Y especialmente A la familia Jiménez López Que un año más Nos recibe Ya todo preparamos Ya estamos listos Y invitar a todos Los ciclistas Que participen Pues ahí está Esta invitación Es muy bonito Paseo Cruza uno Pues ahí Este túnel Casi medio kilómetro Que va hacia la huerta Lo que por ahí Pasó el tren En algún tiempo Es muy bonita La comunidad Ahí tienen Su sabino Hay muchas cosas Que ver En este paseo Que en bicicleta Se disfruta muchísimo Súmese ahí Con Luis Guerrero Y con el chino Así lo conocen Muchas personas Oiga Vamos ahora Con la maestra Gloria Rodríguez Navarrete Que nos habla De los tradicionales Parandes Que se usan Los parandes Que se usan En las festividades Y se usan Como homenaje A la festividad Del señor De la conquista Bueno mira Yo este Realmente A la que invitaron Félix Luna Romero Que fue el que Rescató esta tradición Del De la entrada De los parandes En esta fecha Del señor De la conquista Fue a Gaby Que es la directora Actual Del ballet Folclórico De San Miguel Y pues como ballet Hemos participado Todos esos años Estábamos haciéndolo Con otro grupo De costumbres Y tradiciones Pero debido a que Los dos quieren Ir Bueno el ballet Los arreglan Nosotros hacemos Las flores Lo decoramos Y conseguimos El pan Entre los dos grupos ¿Verdad? Pero ahora Este año Ya decidimos Otra vez retomar Solos El parandes El ballet Y pues la tradición De nosotros Este Apoyar esta tradición Viene desde hace Como 20 años Pues yo entiendo Que los parandes Es un homenaje O a la fiesta Del señor De la conquista Nosotros Hemos puesto Siempre como Entre 16 Y 18 panes Y luego Este Las flores Pues de acuerdo Del tamaño Del parande Y Y nos vamos Hasta las cuevitas Donde está Mónico Que sale Desde allá Con esta tradición De entrada De parandes Y participan Varios grupos El grupo De Patricio De cuadro nuevo Pues también Hace muchos años Participó Con las yuntas Porque esto era Una tradición De que participaban Las yuntas Y esa tradición La sacaron Por mucho tiempo Hasta que ya No fue posible Después ya Unos años Después Genaro El profesor Genaro Almanza El macho Genaro Almanza Las empezó A sacar Pero Yuntas Chiquitas No para No olvidar Aquella tradición De que eran Yuntas Hay muchas personas Que el año pasado Pagaron una pieza De pan Se llevaron su pan Y vuelven otra vez A cooperar Este año Algunas Lo venden Nosotros las vamos A vender Y va Para beneficio Del ballet Hay otras siete piezas Que dieron personas Y que cuando llegamos ahí Van por su pieza De pan Vamos a un corte Aquí en Canal 4 En este 5 de marzo De el 2020 Regresaremos Con la segunda parte Del programa Que platicaremos Con Ana Valeria Clares Que pues De En forma personal Nos platicará De su vida En San Miguel De Allende De cómo La ha vivido Y pues De las actividades Que ha realizado Que sabemos Que son bastantes Vamos al corte Regresamos Sí En Guanajuato Si apoyamos A nuestros pequeños Y medianos empresarios Como Julio Que aquí en Dolores Hidalgo Puso su propia empresa De cerámica Y lo apoyamos Para exportar Sus artesanías A todo el mundo Sí, Gober Lo que fabricamos Hoy en Guanajuato Lo exportamos Estados Unidos Francia Australia Y hasta en Kuwait Diego Sinué Segundo informe De gobierno Guanajuato Grandeza de México Sí, el talento De Guanajuato Está en todo el mundo Sí, aquí en Guanajuato Te invitamos Te invitamos a que participes En la segunda campaña De concientización En contra del maltrato animal Habrá charlas Exhibiciones Y adopciones Te esperamos Te esperamos este sábado Sábado 7 de marzo De 9 a 2 de la tarde En el parque Seferino Gutiérrez No faltes San Miguel de la gente Todos juntos Hoy y siempre Sí, en Guanajuato Sembramos tecnología Para el campo Con los nuevos hilos Podemos mantener Granos frescos Por más tiempo De ser el granero Ahora somos El refrigerador de México Porque la mayoría De los productos Que se exportan en frío Salen de aquí De Guanajuato Diego Sinué Segundo informe De gobierno Guanajuato Grandeza de México Sí, en nuestro campo Seguimos innovando Y seguimos creciendo En Guanajuato Hay un nuevo agrupamiento De la policía Incorruptibles Y con una lealtad absoluta Es la nueva unidad Canina K-9 Entrenados en Estados Unidos Para detectar armas Drogas Dinero Y combatir a los criminales Con estas acciones Guanajuato Sí protege a las familias Y lucha para devolver la paz Secretaría de Seguridad Pública Del Estado Guanajuato Grandeza de México Sí, en Guanajuato Nuestra prioridad Es recuperar la paz Y estamos trabajando Muy duro para lograrlo Por eso Creamos la policía turística La policía rural Y la unidad Canina K-9 Que detecta drogas Armas y dinero De la mano Con el gobierno federal Inauguramos los primeros Cuarteles de la Guardia Nacional Ya son cuatro Las prepas militarizadas Para formar La nueva generación De policías Diego Sinué Segundo informe De gobierno Guanajuato Grandeza de México Sí, en Guanajuato Sí luchamos por tu seguridad Sí, en Guanajuato Sí hay impulso Para que llegues más lejos Venir a un centro impulso Te da la oportunidad De aprender Y de emprender Para que tu vida Se eleve A un mejor nivel La estrategia impulso 2.0 Es el apoyo que necesitas Para que puedas Cumplir tus sueños Diego Sinué Segundo informe De gobierno Guanajuato Grandeza de México Sí, con impulso 2.0 Queremos que digas ¡Yo también puedo! Queremos que digas ! Continuamos aquí en Horizontes de su Canal 4. Hoy me da mucho gusto recibir a Ana Valeria Clares, que está con nosotros hoy en este programa. Aunque parecía que de repente no nos... Había gente que decía, Ana Valeria no quiere javier. Pero aquí en San Miguel es un lugar tan especial, en donde pues muchos hemos crecido, hemos visto cómo este San Miguel ha ido cambiando muchísimo. Claro, como todo. Pero de repente este programa tiene ese concepto, conocerlos un poco más y decir, ah, mira. Y de repente las personas que invito me empiezan a platicar de otras personas que, ay, mira, fuladito. Vas encontrando las coincidencias. Pero bueno, platícanos, Ana Valeria, de ti. Pues aquí estamos. ¿Tú naciste aquí en San Miguel? Fíjate que no. No tuve, como siempre lo digo, yo no tuve la suerte de nacer en San Miguel de Allende. Yo nací en la Ciudad de México. Chilanga. Pero soy chilanga. Pero tuve la sabiduría de escoger San Miguel como mi casa. Y desde hace muchos años, cuando me trajeron mis papás, cuando mis papás se vinieron para acá, yo tenía 11 años. Realmente tampoco tuve yo la decisión de si venía o no. No, pero ya cuando yo fui grande, cuando yo ya tuve manera de escoger dónde quería yo vivir y sobre todo dónde quería yo criar a mi familia, escogí San Miguel de Allende. Y pues eso para mí ha sido un gran acierto porque San Miguel de Allende a mí me ha dado todo lo que soy, todo lo que tengo. Y sobre todo lo más valioso que son mis dos chaparros que han crecido aquí, que ha sido un privilegio para nosotros vivir y crecer aquí. ¿Tú eres tú? Ahí estoy yo, esa soy yo. ¿Por el pelo corto? Sí. Es que mi hermano mayor me tusó un día, me cortó el fleco y entonces me tuvieron que tusar para que no me viera tan peor. Pero llegas a los 11 años aquí. Yo llegué a los 11 años. ¿Por qué llegas? ¿Cómo llegas? ¿A dónde llegas? La verdad es que mis papás, mis papás vivíamos en México, teníamos en México mi papá, mi padrastro, porque mi historia un día te la platiqué y me acuerdo que estaban tú y Lucy muy interesados. Es digna de una novela de García Márquez, literalmente. Yo soy hija de Anabella Martínez y de Arturo Clárez. Y ellos se divorciaron cuando yo era muy pequeña, yo tenía dos años o dos años y medio. Y en ese entonces mi madre, Anabella Martínez, conoce a José Luna, que se convierte en su esposo y en mi padrastro. Y realmente fue él el que me crió. Realmente yo viví con él desde muy chiquita y por eso todo el mundo me conoce como la hija de José, aunque él es José Luna y yo soy Ana Valeria Clárez, pero pues es mi papá. Pero tuviste dos papás, el que te dio la vida y el que te crió. Que mi papá Arturo ya falleció, pero fue también mi padre y también siempre conviví con él. Y luego se divorcian mi mamá Anabella y José Luna y entonces José Luna conoce a Berta, que todo el mundo piensa que es mi mamá, porque si tú ves a Berta en la calle... Tengo muchas mamás y muchos papás. Tengo muchas mamás y muchos papás. Entonces llegamos aquí a San Miguel Allende, mi mamá llegó primero y luego le llamó a mi papá y le dijo, oye, pues vente, porque está muy bonito este pueblito. O sea, ustedes están en San Miguel por tu mamá, Anabella Martínez fue la que llegó a San Miguel. Realmente estamos aquí, fue la primera que llegó y ella nos trajo a todos y pues aquí seguimos. Aquí seguimos. Pero Anabella llegó y le dijo a José Luna, vente aquí a Chamba. Anabella llegó y le dijo a José Luna, este es un lugar maravilloso, este es un lugar donde tienes que venir con tu nueva compañera, porque eso es algo también que mucha gente no entiende, pero nosotros somos una gran familia donde todos somos amigos y todos nos queremos y lo único que ha prevalecido siempre es el amor. Todos, todos nos llevamos muy bien. Esto ya se acabó, vamos a hacer otra cosa. Esto ya se acabó y ahora no nos peleamos. Pero no nos peleamos, seguimos siendo familia y nosotros como hijos crecimos así, entonces fue maravilloso y ahora nuestros hijos están creciendo así y ahora ya los hijos, mis hijos todavía no tienen hijos, pero mis hermanos más pequeños, acaba de nacer un bebé hermoso que se llama Orión y crecerá con esta gran familia, entonces hemos crecido así, pero ¿por qué llegamos? Pero aquí lo maravilloso es que Anabella Martínez, que yo le aprecio mucho a tu mamá, por su poesía y por muchas cosas. Sí, que por cierto te manda mucha luz, te está viendo, te manda mucha luz. La aprecio mucho a tu mamá. Ella llegó a San Miguel y le dijo, mire, a mí me gusta vivir, yo quiero llegar a San Miguel, disfrutarlo, pero yo no soy de los negocios. Y le habla a José Luna, a su exesposo que ya tenía a su nueva esposa, y le dice, vente para acá, aquí puedes hacer cosas porque tú sí eres bueno para eso. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que siempre pensando en que los hijos no sintiéramos esa separación de que ya no vas a ver a tu papá o ya no vas a ver a tu mamá. Entonces, se vinieron todos para acá y nosotros crecimos en ese gran núcleo familiar donde teníamos a mi madre con su compañero de ese momento, a mi papá con su mujer, con Berta, a mi papá Arturo que venía de repente, y éramos todos una gran familia. Entonces, así fue como nació nuestra historia con San Miguel de Allende, nuestro amor por San Miguel de Allende y esta gran historia de amor que sigue. Pero tú viste nacer mamá mía. ¿Cómo empieza mamá mía? ¿Cómo llegan a ese lugar? Pues llegamos... ¿Tú sabes toda la historia? Sí, yo oye, pues imagínate, nosotros llegamos y mamá mía no era lo que es ahora. Mamá mía era un cuartito que ni siquiera se llamaba mamá mía. Había dos lugares, uno que se llamaba Adrianos, que era de un italiano, Locochón, que vivía aquí, y otro que se llamaba Hambre, que vendía hamburguesas. Y todos ahí en esa casa. Y atrás era la posada La Fuente de Doña Carlota Ríos, que tenía ahí su... Mamá de Malena. Mamá de Malena, que tenía ahí su hotel. Y entonces mi papá, José, llegó y compró el mamá mía, que no se llamaba mamá mía, que era el Adrianos, que era un cuartito así, en donde atrás había un pequeño horno y se hacían pizzas, que por cierto estaban horribles. Y pues nosotros nunca jamás en la vida habíamos tenido restaurante, ni sabíamos meserear ni nada, pero dijimos, pues órale, mi papá y Berta, yo tenía 11 años, yo no dije nada. Llegaron mi papá y Berta, lo compraron, y empezaron a trabajar. Y curioso, porque pues mi papá se metió a la cocina, Berta se metió al servicio, al rato ya se cambiaron los papeles. Nosotros pues andábamos ahí de chiquillos. Mi hermano José Bernardo estaba muy pequeño. Arturo, yo, ese soy yo, trabajando en mamá mía, sí. Oye, esa foto, ¿cuántos años? No, pues esa foto, pues qué te diré, yo tenía ahí como 25 años, yo creo. Hace unos 30 años de eso. ¿De dónde estudiabas? Esa es una foto de cuando se cayó una de las columnas del mamá mía y estaban los empleados ahí reponiendo la columna porque se cayó. Estudiaba en el colegio. Cuando recién llegué, estaba en la Gabriela Mistral, que en ese momento era la Graviela Mistral, y luego me cambié a la... ¿Pero en dónde? ¿Ahí en recreo? En recreo, en recreo, en ese edificio maravilloso, en recreo. Y luego me cambié al Instituto Las Casas. Ahí estuve haciendo la secundaria, luego me corrieron, las monjitas me corrieron, la madre Rosario, la madre... Mira, ahí estoy en Las Casas. Ahí estoy en el Instituto Las Casas, en una de las festividades. ¿Qué son tus compañeros? ¿Quién recuerdas tú de compañeros de la escuela? Mi compañera, pues ahí está Alejandra Méndez, ahí está Guadalupe Capitán, Micaela Prescott, las Arroyo, las hermanas Arroyo, las hermanas de Hermes, las Licea, Martina Licea, Graciela Córdoba. No quisiera decir a todas porque se me olvidan algunas, pero una generación muy María Martínez. Me acuerdo perfectamente una anécdota donde un día hicimos una huelga porque algo nos hicieron las monjas que no nos pareció y María Martínez traía una pierna rota y estaba en muletas. Entonces dijimos, Las Casas, ya ves dónde está, arriba de Santo Domingo. Dijimos, vamos a salirnos todos, pero todos. Y entonces nos salimos y me acuerdo perfecto de María Martínez corriendo hacia abajo con las muletas para que no nos agarraran las monjitas. Entonces, unos recuerdos maravillosos. A mí San Miguel... O sea, mamá mía, de repente eran pizzas y todo. De repente fue creciendo, fue creciendo. Es necesario que empezó a ver que esto podía ser un buen negocio. Empezó a ver que crecía, que crecía y entonces empezó a rentar un cuartito más y un cuartito más y un cuartito más y al final de cuentas, bueno, pues ya toda la casa, ¿no? Y entonces ya el mamá mía se convirtió en lo que es ahora que es pues un gran lugar donde casi todos los sanmiguelenses tenemos una historia con mamá mía, ¿no? Los turistas si vienen a San Miguel y no van a la mamá mía como que algo les faltó. Es algo les faltó, pero fíjate que lo que nos ha hecho grande a lo largo de los años al mamá mía es la gente de San Miguel, son ustedes porque todo mundo tiene una historia con mamá mía o ahí se conocieron o ahí vieron a la novia o ahí iban los abuelos con el nieto. Entonces eso es algo que para nosotros es algo maravilloso porque no tenemos con qué pagarlo, ¿no? O sea, el que los turistas vengan, pues nos gusta y claro que nos sirve y nos ha hecho grandes pero realmente los que nos han hecho grandes son ustedes, los sanmiguelenses, que nos han favorecido con su preferencia, ¿no? Entonces tú decides quedarte en San Miguel por el gusto de la ciudad. No, yo me fui a estudiar. Cuando tenía 17 años salí de aquí, me fui a estudiar. Dice, ya me voy al mundo. Pues me mandaron fuera de aquí porque era muy chico San Miguel, en ese entonces no había buenas preparatorias, etcétera. Me fui, viví mucho tiempo, viví en Estados Unidos, viví en Europa. Ahí estoy con mis hermanos, mira, mi hermano mayor, Arturo Clárez, mi hermano menor, José Bernardo. Ahí estoy con Don Gerardo, que fue el que me enseñó inglés. Mucha gente me dice, ¿quién te enseñó inglés? Porque hablo bien inglés y les digo, me enseñó Gerardo Baker. ¿Te acuerdas de Interidiomas? Claro, claro de Interidiomas. Gerardo me enseñó. Entonces me fui muchos años y cuando ya decidí regresar, mira, ese es Gerardo Baker. Estabas guapa. No, no, no. ¿Qué te pasa? Estoy, mi rey, estoy. Te levanto el rey. Bueno, cuéntame, cuéntame, sígueme contando. Entonces, me fui muchos años, viví en Estados Unidos, viví en Europa, me casé, me casé con un gringo, me divorcié, bendice a Dios. Y luego me fui a vivir a los Estados Unidos y ya después de mucho tiempo dije, bueno, ya ahora sí voy a regresar a casa, ¿no? Voy a regresar cerca de la familia y a la casa. Y entonces regresé a Puerto Vallarta. Teníamos una mamá mía ahí en Puerto Vallarta, en el malecón. Y entonces mi papá me dijo, pues ya vente, ya regresa, hazte cargo de este. Y ahí conocí al papá de mis hijos. Ahí me encontré con el papá de mis hijos, Juan Pablo Gómez. Y ahí iniciamos, pues, la familia, ¿no? Ahí decidimos tener familia. Nos fuimos a Siguatanejo. Mi madre en ese entonces vivía en Siguatanejo. Y así como nos jaló a todos a San Miguel, nos quería jalar a Siguatanejo. Y ahí vamos, Juan Pablo y yo. Pero Siguatanejo no tenía lo que yo buscaba para crear una familia. Yo buscaba esto, esto que es San Miguel, esta comunidad, esta maravilla que es San Miguel. Y pues esos dos muchachotes que ves ahí, que son Emiliano y Sebastián, crecieron aquí. Emiliano no nació aquí, Emiliano nació en Siguatanejo, pero Sebastián sí es sanmiguelense, orgullosamente. Y pues San Miguel me vio ser madre, me vio crecer y vio a estos dos muchachos de parte de mi vida. Y viviendo en todos esos lugares, ¿por qué San Miguel? Porque finalmente aquí vives de joven, de repente. A mí en la parte personal, yo he sentido que bueno, yo aquí nací, me ha encantado San Miguel y aunque salí de repente y todo, siempre me volvió a jalar. Pero dije, pero yo aquí nací. Claro. Pero qué gran diferencia hay porque... ¿Sabes qué pasa? Que San Miguel es único. San Miguel, a veces no lo apreciamos por lo mismo que dices tú, ¿no? A veces porque ya es, lo damos por hecho. Pero si tú te pones a ver un lugar de este tamaño, que tenga lo que San Miguel tiene, que sea la gran comunidad que San Miguel es, que reciba con los brazos abiertos a todo mundo, sin importar credos, preferencias, nacionalidades, que tenga la cultura que tiene San Miguel de Allende, que tenga la oferta gastronómica, que tenga el sabor, las tradiciones, todo. Realmente te quedas con un solo lugar en México y se llama San Miguel de Allende y quizás en el mundo haya otros lugares, yo no lo sé. Yo en mi recorrido por el mundo, que no ha sido muy grande, pero bueno, he tenido la oportunidad de conocer algo, no he encontrado otro lugar que me ofrezca lo que San Miguel me ofrece. Recuerdas muchos lugares y muchos lugares tienen muchas bellezas, más que San Miguel y todo, pero en conjunto hay algo que este lugar tiene más que muchos lugares, no en México, en el mundo. En el mundo, y es por eso que San Miguel ocupa el lugar que ocupa, y es por eso que estamos aquí, porque al final del día, pues los que nacieron aquí, como tú, que dices, bueno, yo nací aquí, mi familia, mi casa, pues sí, pero habemos muchos que adoptamos a San Miguel, y a mí yo me acuerdo que al principio me ofendían, que me decían, no, es que todo, no, yo no nací en San Miguel, yo no tengo la fortuna de haber nacido aquí, pero yo sí escogí San Miguel, y lo escogí, porque lo escogí con el corazón y con el cerebro. Entonces, pues para mí es más valioso eso, que porque aquí naciste y pues ya porque tus abuelos, tus tíos, no, para mí es muy importante ese lazo que tenemos nosotros con San Miguel y Allende, ¿no? Y lo seguiremos teniendo, porque para mí y para mis hijos, y quizás para los hijos de mis hijos, esta será nuestra casa siempre, ¿no? Y, bueno, haces muchas cosas, haces la parte social, de repente, pues empiezas a buscar algo que ahora quisiéramos mucho, ¿no? Esa que no se rompiera el tejido social, que los chavos no se perdieran, pero hace años, cuando no estaba tan deteriorado lo que hoy estamos viviendo. Sí, venimos platicando de este tema, este es un tema que nos preocupa mucho en la familia, en la vida, a todos, ¿no? El tema de los chavos, el tema de los jóvenes, el tema de las oportunidades, el tema del crecimiento. Y, pues, me invitaron a participar. Yo me acuerdo cuando me divorcié de Juan Pablo, cuando me separé de él, mis hijos estaban muy chiquitos. Y yo ya me iba de San Miguel porque no encontraba la manera de mantener a mis hijos y trabajar y lograr un patrimonio para que ellos pudieran desarrollarse. ¿Y a qué te has dedicado aparte de todo esto? Bueno, pues fue mi papá el que me dijo, no te vayas, no alejes a tus hijos de su papá, porque si tú te vas ahorita a buscar tu vida, pues ya tus hijos no van a ver a su papá. Quédate aquí y ayúdanos a los empresarios a traer un modelo que pueda tener esa integración de los jóvenes. Y así nació el Patronato Pro Juventud San Miguelense. ¿Te acuerdas? En aquellos años, en el 2000, por ahí, nació el Patronato Pro Juventud con esa inquietud de decir, bueno, vamos haciendo algo. Y ahí fue donde empecé a trabajar en la parte social y ahí fue donde descubrí esa vocación que me encanta, que tengo, de dar un poquito de lo que uno recibe. Porque al final de cuentas todos los que estamos hoy cenando en nuestra casa con un techo, con salud, pues tenemos que retribuir un poquito a la sociedad. Entonces ahí descubrí esa vocación mía y me encantó. Y entonces empecé a trabajar y empecé a hacer, pues tú acuérdate, todos los festivales que empezamos a hacer con esta intención de mostrarle al mundo lo que San Miguel tenía que ofrecer, pero a la vez generar un recurso que se fuera destinado hacia los jóvenes con esta gran idea de crear un centro comunitario en cada barrio. Decir, a ver, pues si está el barrio de las Cuevitas, si está el barrio de la San Rafael, si está el barrio de la San Luis Rey, si está el barrio de... Vamos creándoles a ellos espacios donde ellos se puedan desarrollar. Y así fue como empecé a trabajar en el tema social. Y una cosa fue llevando a la otra y me siento muy orgullosa porque creo que parte de la iniciación de los festivales, estos grandes festivales, como el San Miguel Cantador, como el Festival del Caballo, como el Festival del Cordero y el Mezcal, como el Festival San Miguel Bajo las Estrellas, hecho en San Miguel, pues yo fui parte del gran equipo. ¿Y tú estabas en esa asociación o dirigiste en algún momento a los restauranteros? No, yo estaba en esa asociación y una cosa me llevó a la otra. Me di cuenta que estaban muy desorganizados tanto los restauranteros como los hoteleros, como los comerciantes, todos estaban peleados unos con otros. Y entonces empecé a aglutinar, aglutinar, aglutinar y decir, a ver, vamos para el mismo lado, todos tenemos el mismo camino, vamos juntos. Tú vas para tu restaurante y yo para el mío, pero al final de cuentas vamos para el mismo lado. Y entonces me encontré en una mesa con la asociación de restauranteros, los hoteleros. ¿Somos muy envidiosos en San Miguel? No es que seamos envidiosos. No pasa así de que si entra ese, yo no participo, ¿no? No, ¿sabes qué? No, creo que no es envidia, es simplemente que se nos pierde el foco de que todos vamos para el mismo lado. Y que San Miguel compite con otros lugares, no con el restaurante de frente. Y San Miguel no contigo y conmigo, sino contra aquel. Y entonces así nació el Consejo Coordinador Empresarial. Tengo la gran fortuna de haber sido socia fundadora del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Pero cuál de todos hay como tres, no? El que fundamos, pues ahorita ya hay uno más uno, pero realmente el que fundamos en ese entonces, cuando Lucy era presidente, acuérdate. ¿Pero con quién? Estaba Ricardo Garrido, estaba Güero Álvarez, estaba yo, estaba Fernando Valderas, estaba... No me acuerdo. Entre otros. Entre otros. Y ese Consejo Coordinador lo que hicimos fue decirle al gobierno, porque siempre está de este lado la sociedad y de aquel lado el gobierno. Y de alguna manera decidimos que es pleito. No, vamos para el mismo lado. Al final de cuentas nos importa lo mismo y es el bienestar de San Miguel y de los sanmiguelenses. Entonces nos atendieron, afortunadamente en ese entonces era Oliva, el gobernador, nos hizo caso. Luego fue Miguel Márquez Márquez, nos hizo caso. Y nacieron proyectos muy padres, entre ellos los viñedos, entre ellos el centro de convenciones. Una serie de proyectos muy padres que al final de cuentas los presidentes municipales iban y venían, los gobernadores iban y venían, pero nosotros, los sanmiguelenses, decíamos, pues nosotros vamos para allá. Y si tú te cierres aquí ahorita a sentar, pues siéntate, ay, pero vamos para allá. No porque cada que cambian el volante, y ahora para acá, y ahora para allá. Y entonces estuvo muy padre. Realmente fue una etapa muy bonita en donde San Miguel, pues para mi gusto, descubrió unas vocaciones que a lo mejor no habíamos descubierto. Siempre de dos cabezas piensan mejor que una y tres, mejor que cuatro y cinco. O sea, entonces la verdad fue muy padre. Y de estar en esa parte social, de repente un día brincas a la política. Una cosa llevó a la otra. ¿Tú habías tenido ganas de la política? No, la verdad es que no. ¿O se dio por...? Se dio por añaduría. ¿Porque tenía que ser una mujer? No, 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 te voy a decir lo que pasó. ¿Contactas esa candidatura? Lo que pasó fue que nos dimos cuenta siempre que la última puerta, cuando ya empezamos el trabajo muy fuerte, y todos unidos, y una sola bandera que se llamaba San Miguel Allende, siempre nos dimos cuenta que en el gobierno, ¡Chin! Ahí llegaba la cosa. Entonces dijimos, pues vamos a meternos al gobierno. Me acuerdo perfectamente que con Güero Álvarez y con todo el grupo, a ver, pues vamos a meternos a esto, porque pues si no se puede trabajar. Y entonces, pues nos metimos, nos invitaron, nos invitaron de candidatos, a mí me invitaron, me hicieron el favor de invitarme varios partidos, por la parte social, porque los partidos también no son tontos. ¿Y por qué no agarraste al PAN, que era más fácil, Bernardo? Porque las cosas no es de agarrar, o sea, hay que seguir una convicción y unos ideales, y no puedes andar por la vida dando tumbos, o sea, las cosas se dan en el momento que se dan, y yo no buscaba un trabajo, yo buscaba un cambio. Entonces, las cosas se dieron como se dieron, no me arrepiento, la verdad es que han sido enseñanzas maravillosas, he conocido gente maravillosa, y las cosas se dieron así, pero por eso entré en ese mundo, por eso entré en ese mundo, y ojalá, el otro día estaba yo en una cena y unos amigos decían, ojalá más gente entrara, ojalá, ojalá más gente dijera lo mismo que dijimos nosotros, y decidieran involucrarse, porque se necesita que la sociedad se involucre más. Mi bandera siempre ha sido la participación ciudadana. Entonces, es muy fácil quejarse en el Facebook, y es muy fácil quejarse en el café, y decir que todo está mal, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y que no funcionan, y que fulano, y mengana. Pues sí, pero hay que involucrarse, hay que involucrarse. Sí, sí, yo lo hice, y no me arrepiento, la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Y fue una buena experiencia. Maravillosa. No hubo, así como que después dijiste... ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo una memoria selectiva maravillosa, yo tengo una memoria selectiva que me ha permitido transitar a lo largo de 55 años con grandes experiencias, y me quedo con ellas, y lo demás lo dejo en donde queda, que es en el pasado. Entonces, muy, muy contenta. O sea, no te dejó malas, porque las campañas no son bonitas, o sea, hay mucha agresión. Las campañas sí son bonitas, no, las campañas son bonitas. Vas, conoces mucha gente. Sí, oye, yo pensaba, fíjate, yo pensaba que... También hay ataques, ¿no? La verdad es que hay de todo. Como decía, ni los veo ni los oigo. La verdad es que yo conocí, cuando fui candidata a la Diputación Federal, conocí un distrito que no conocía, yo no conocía a Tierra Blanca. Y no te fue mal, como en la candidatura en un estado que es muy panista. Fue una cosa maravillosa, conocí gente de todos los municipios, increíblemente valiosa, divina, son unos lugares espectaculares. Y la segunda vez también... ¿Y ahí qué falló en la candidatura a la Diputación Federal? ¿Ibas bien? Lo que haya fallado, como te digo, yo afortunadamente tengo una memoria selectiva. No sé, yo siempre... O sea, no has dicho, pues, me faltó esto. No, fíjate que yo... Me faltó conjuntar esto, grupos. Todos los días yo me levanto y lo primero que hago es agradecerle a Dios el estar viva. Lo segundo es agradecer por mis dos hijos maravillosos y lo demás. que tengo en la vida. Y siempre le digo, tú ponme y tú quítame. Entonces, si tengo que estar, voy a estar. Y si no tengo que estar, no voy a estar. Entonces, eso me ha funcionado a lo largo de mi vida. O sea, que sí regresarías a la política en algún momento. No, no, definitivamente no. ¿No? ¿Ya? ¿Por qué? Porque... Pues porque ahora estoy en otro boleto. O sea, mi boleto es la participación ciudadana y lo voy a hacer toda la vida. O sea, tú querías aportar, pero ya desde otro lado. No, y desde otra trinchera, ¿no? Realmente... No de lo que pensaste en el momento que había que estar adentro de ahí. No, yo creo que se puede hacer mucho más estando fuera. Me gusta mucho la comunicación, me gusta mucho la participación ciudadana, me gusta mucho ayudar a la gente, me gusta mucho participar en diferentes asociaciones, etc. Y no es necesario estar en la política y no, no. La decisión ya está tomada. Ya está tomada. ¿Eres bronca o no eres bronca? Sí, soy bronca. ¿Eres bronca? Soy brava, soy brava. Creo que te queda claro, creo que te queda claro. Es que Ana Valeria viene buscando... ¿Sabes qué pasa? No. Pero te voy a hacer una cosa. Hoy que viene el 8 de marzo, viene esta manifestación del 9 de marzo, yo creo que son momentos importantes en donde las mujeres realmente tienen lugares muy importantes pero que no han sido reconocidos en la valía que debe de ser. Es que te das cuenta, hoy precisamente estaba yo caminando por la calle Ancha de San Antonio y venía una muchacha, una muchacha de 20 años, guapa, vestida como las muchachas de 20 años se visten y yo venía atrás y venía viendo cómo la veían los hombres y es que realmente sí hay un tema muy complejo del tema de las mujeres. Entonces, soy una mujer brava, soy una mujer valiente, soy una mujer con convicciones pero también entiendo que hay muchísimo trabajo que hacer por las mujeres y tengo dos varones, o sea, yo no soy de las mujeres que discriminan a los varones, yo tengo dos varones que son el amor de mi vida. Es que no es pleito. No es pleito, es precisamente educar y concertar y hacer que nos demos cuenta que somos uno solo, somos un complemento. Entonces, ¿tengo carácter? Sí, sí lo tengo, me ha ayudado a transitar por esta vida pero a la vez también soy una persona que tiene convicciones y eso para mí es muy valioso. El carácter es algo que, pues, para las mujeres es algo muy importante, es bueno disfrutar muchas cosas pero el carácter para hacer las cosas hay momentos en que se tienen que tener. Yo me acuerdo una vez que me decían, Lucía, es que yo, mi carácter es demasiado fuerte, le dije, si no lo hubieras tenido, la política te hubiera hecho comada porque son lugares muy complicados. No es nada más en la política, en la vida, en la vida diaria. Tienes que tener carácter para ir por lo que buscas. Y no soy soltera porque no conozco al papá de mis hijos, lo conozco, pero yo he sacado adelante a mi familia y pues para eso se necesita carácter. Yo soy no nada más la jefa de familia, sino también ahora tengo un negocio, para eso se necesita carácter. Yo he transitado por muchos lugares en la vida donde se necesita carácter. Tener carácter no es malo. Es difícil, por ejemplo, para una mujer, en ese caso, cuando una mujer hace algo, todo el mundo, lo que quisieran es que estuvieras como calladita y no te muevas. Y entonces no pasa nada. Pero cuando las mujeres hacen algo y crecen y tienen la iniciativa y dicen, yo voy a hacer eso y voy a hacer punta de lanza en esto, y no hablo, como dices, solamente de la política, todo el mundo le brinque encima. Y allí sí es mucho más difícil para la mujer, porque los hombres es algo como natural que lo hagan. Sí, pero si te das cuenta, esta es una sociedad donde las mujeres somos las que educamos a la familia, las que formamos. Entonces, también tenemos nosotras ese gran rol, que es el de formar a los ciudadanos, a los hombres, a las mujeres, etc. Entonces, también tenemos que empezar desde así, ¿no? O sea, te digo, yo soy feminista, pues sí, obviamente soy feminista, pero también estoy educando a dos varones y estoy educando a dos varones para que sean la diferencia, como tú, como muchos otros hombres que traten de entender por qué esta molestia de las mujeres. Yo no la entendía mucho. Yo decía, bueno, pero porque yo soy una mujer que no ha vivido ese acoso, esa discriminación, quizá por eso que dices, por mi carácter, pero lo veo y digo, pues claro que hay que apoyar y claro que hay que educar y claro que hay que lograr ese gran cambio, ¿no? Ahorita lo platicábamos fuera del aire. ¿Qué sería de este mundo sin las mujeres? No existiríamos, ninguno de nosotros. ¿Y qué sería del mundo laboral sin las mujeres? ¿Y qué sería del mundo educativo sin las mujeres? Lo vamos a ver ahora el 9 de marzo, lo vamos a ver y será un ejercicio interesante, ¿no? Porque sí, la verdad es que a los mexicanos nos hace mucha falta esa solidaridad que solamente en las tragedias la sacamos, ¿no? O sea, si ahorita hay un terremoto y se cae esto, inmediatamente todos somos hermanos. Pero no se necesitan terremotos, no se necesitan inundaciones, vamos a salir y vamos a participar. Entonces, va a ser un ejercicio interesante. Yo, por supuesto, el día 9 estaré en casa, mis hijos estarán en sus actividades, pero yo estaré en casa y por supuesto que apoyo la causa porque hay que apoyarla y hay que decirle a las mujeres, aquí estamos y juntas vamos a poder lograr eso, ¿no? Pues gracias Ana Valeria, claro, se nos fue el tiempo muy rápido, pero un gusto el que hayas venido a platicarnos historias que algunas personas conocieron, otras no, pero que finalmente pues son muchos años de convivir los sanmiguelenses entre nosotros y conocernos un poco más. Muchas gracias Javier por la invitación y por favor salúdame mucho a Lucy, que aquella vez que fueron a hacernos el favor de cenar ahí, platicamos a gustísimo de esto, ¿no? De lo que es San Miguel de Allende y la comunidad y por qué queremos tanto a San Miguel de Allende, ¿no? Pues gracias y de verdad yo sí admiro mucho el trabajo de las mujeres que no es fácil ahorita ver a Ana Valeria que yo recuerdo cuando iba a entrevistas, pues sí, sí, era bronca y ahí no estaba. Pero levantaba el rating, ¿no? La verdad es que así hay que ser, hay que tener carácter para hacer muchas cosas en este mundo y que finalmente no solo beneficien a la persona que tiene el carácter, sino que beneficien a un entorno que hay que ir cambiando y que lo necesitamos tanto ahora. Pues nosotros acabamos con este programa de Horizonte el día de hoy. Gracias por estar con nosotros, de verdad apreciamos mucho el valor de su atención que nos permite entrar a sus hogares y los esperamos el día de mañana. Gracias. 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 Horizontes. Gracias. 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 Gracias.